seguimos en toque tu opinión cuenta y es el momento de hablar de emprendimiento y tenemos una persona invitada madre mía si tiene historia vamos a tratar de que nos cuente muy grosso modo todo lo que tiene para contar él se llama andrew vilar andanui viene a hablarnos entre otras cosas lo tengo aquí en mis manos ya luego ustedes lo verán en las cámaras sobre el italy coffee store de qué se trata primero vamos a darle la bienvenida andrew cómo estás bienvenido bienvenido también tú por ayudarme a presentar el producto en vuestras cámaras antes que nada empecemos desde muy atrás nacionalidad cuánto tiempo por aquí bueno yo soy de aquí de barcelona llevo toda la vida en barcelona que siempre he llevado a compañías café de fitness de alimentación siempre dedicado al mundo del mercadeo del mercadeo y la fabricación también pero siempre creando negocio y en qué momento nace está este concepto que tenemos aquí tengo yo que mis manos estoy encantado mirando del italy coffee store bueno italy coffee nace porque en plena pandemia pues la hostelería cerró y buscamos productos que se consumieran en las casas que son las cápsulas de café el café el té y de ahí arrancamos con italy coffee store con tiendas dedicadas a la venta de cápsulas y café en grano y después hemos variado hacia el bar restaurante cafetería que es lo que estamos ahora moviendo con productos italianos con una calidad excepcional y con productos que no existen en el mercado tradicional en españa o en otros países como café con ginseng té matcha café verde cápsulas para perder peso cápsulas de cannabis cápsulas relajantes hay infinidad de posibilidades más el auténtico espresso italiano con una calidad excepcional y porque concretamente el mercado desde italia para el mundo bueno si hablamos de café todo el mundo le viene a la mente el expreso italiano entonces el producto italiano al igual que la pizza la piadina la pasta los vehículos de competición pues tienen el márchamo italiano entonces si vamos a cualquier parte del mundo vayamos new york o vamos a londres o parís o allí donde vayamos el restaurante italiano es lo que buscamos para ir a deleitarnos porque tienen un precio ajustado y una calidad excepcional del producto nos gusta lo italiano que en este mundo de la globalización cómo se está moviendo la franquicia a nivel internacional la verdad es que muy bien estamos ahora en españa con 10 puntos locales pero la previsión es en 10 años ir a buscar unos 500 puntos de venta estamos abriendo también en eeuu en texas concretamente en houston en chile también y estamos negociando con muchísimos países para para la apertura de este negocio es la base del negocio es que es una cafetería bar donde también se puede comer desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche continua con el aperitivo italiano el café italiano la piadina la pizza la pasta existe toda la gama de producto pero dando mucho énfasis a lo que es la bebida no el café el té las tisanas chocolates con diferentes gustos y diferentes objetivos no entonces la cápsula como sabéis pues un expreso dulce gusto la baza y en fin de todas las barcas están apostando aparte del café en grano que tiene un mercado excepcional entonces el modelo de negocio nuestro es cualquier bar reconvertirlo o cualquier tienda reconvertirla cada local tiene una zona exclusiva de 60.000 habitantes para introducir el producto en oficinas empresas particulares y hostelería ok con lo cual no es sólo el local sino también toda la distribución y son al dándole la garantía a cada local de que obtendrá un mínimo de beneficio importante alrededor de 20.000 euros al mes después de gastos en un plan que le llamamos plan 36 en tres años entonces hemos dado todo el paquete que es financiación marketing formación todo el apoyo para que el local le demos la llave en la mano y el negocio en la mano y lo que buscamos es el colaborador que en su zona él controla su zona y toma conciencia de cómo llegar al mercado no haciendo un poniéndolo en contexto desde cero vale yo me acerco me interesa la franquicia se hace el estudio me lo aprueban a partir de que es aprobado cuánto tiempo demora todo el proceso para que yo decir levanto la persiana y aquí me voy a trabajar vamos a ver puede irte de dos semanas a dos meses ok por ejemplo un local que lo tenemos que construir de nuevo y que esté y que sea otra cosa pues tardará en obra un mes mes y medio pero si ese local ya es un bar solamente le damos un cambio de imagen y en dos semanas abre es decir es muy rápido y económico hacerlo muy bien la gente interesada algún prerequisito aparte de la intención las ganas o que no tengas uno cerca o algo así evidentemente será hasta la exclusiva de zona pero también les pedimos que tengan una cierta predisposición al business si no no les va a funcionar porque uno puede llevar todas las armas de soldado pero si no es un guerrero difícilmente va a triunfar no entonces hace falta ser comercial tener ganas ser luchador ser sincero con tus clientes y ir captando clientela progresivamente no es complicado y después está claro el poder de tener algo de capacidad económica para la compra y venta o que tengas algo detrás o alguien que te vale para poder captar un crédito bancario pequeño pero un crédito bancario para poder arrancar el negocio no perfecto alguna recomendación en particular para las personas que digan oye yo he visto uno por allí que es lo primero que tú le dices obviamente de café alguno particular cual es tu preferido bueno si prueban el producto verán que es un espectáculo es decir que el cliente que lo prueba se sorprende no es solo para cigarritas no para cualquiera para cualquiera porque estamos hablando de productos de 1,20 1,30 el último que hemos abierto en Pamplona pues ya está el primer mes ya obtuvo beneficio y ya está en fase de crecimiento importante desde el primer mes ya se está en lo que llamamos punto muerto o zona de beneficios desde el inicio no es un negocio y dices empezar a ganar dinero al cabo de un año no no desde el primer mes ya estás en zona de beneficios fantástico las personas interesadas como se pueden acercar a ustedes bueno está la web que es italicofitystore.com hay varias webs una de ellas es esta y simplemente es contactar con nosotros o telefónicamente o por email a través de la web o a nuestro móvil o como quieran estamos dentro de google muy por cualquier lado lo vas a encontrar muy fácil fácil poniendo italicofitystore inmediatamente perfecto salimos con muchísimas noticias pues me encanta antes de tenerte por aquí la mejor de las suertes muchas felicidades y bueno me has dicho que por acá cerca de donde nosotros tenemos el plató tendremos uno muy pronto espero ir a probar en señores piedras enseguida uno ya hay uno en sarabella y uno en terraza en girona ya hay bastantes abiertos me encanta te iré a probar y ya te lo comentaré porque soy un apasionado del café no a nivel ciberita pero sí apasionado del café muy bien pues serás muy bien recibido muchas gracias pues andri nuevamente muchas gracias y que vaya muy bien y que vaya muy bien